El carnaval de la Junta Parroquial de la Asunción que nos miran a través de este prestigioso canal Así es, como ya es costumbre en nuestra tierra celebramos el carnaval y no hemos querido dejar pasar por alto vamos a realizar el jueves de compadres en nuestro centro parroquial el jueves 19 en nuestra querida parroquia con cada uno de los adultos mayores ya hemos conversado con ellos y estamos prestos prácticamente a vivir este bonito setamen que se va a realizar con cada uno de ellos. ¿Es la primera vez que van a hacer Jueves de Compadres o siempre lo hacían? Es por primera vez que estamos haciéndolo, lo estamos haciendo esta vez con los adultos mayores y las personas que quieran sumarse. La intención es pasarnos un bonito momento y así mismo llevar a cabo el bautizo de las guaguas en este caso con cada uno de nuestros adultos mayores. Qué bueno, bueno, ¿qué más tenían preparado? Esto hemos preparado para Jueves 23, estimado Luisito. Estaremos realizando esto a partir de las 9 de la mañana en el Mercado Parroquial. El día domingo 23 de febrero estaremos también llevando a cabo el desfile de las carrozas carnavaleras. En este sentido participan las comunidades y así mismo los grupos de cada una de las comunidades y del centro parroquial. Vamos a tener la elección del Taita Carnaval, la elección del mejor carro alegórico, la presentación de gastronomía típica, en este caso también la degustación de los dulces típicos del carnaval. También vamos a llevar a cabo la elección y coronación de la reina del carnaval 2020. En este sentido también están ya seis comunidades. He confirmado la asistencia con cada una de sus reinas. Seis candidatas. Seis candidatas. Efectivamente, gracias a las comunidades que han confirmado y a los grupos también que se nos están uniendo a esto. También tenemos el show artístico de la voz oficial de Américo, Adrián Fernando, quien nos estará apoyando en el show artístico de este domingo. Eso hemos preparado para el domingo 23, que lo vamos a realizar en el centro parroquial. Ya. También quería dar a conocer las diferentes actividades que vamos a realizar en cada uno de los mapanahuas, en la parte baja, en lo que es lenta, y en las hosterías también, que tendremos una programación variada. En este caso, en el mapanahuas a la estancia, en el mapanahuas de Hugo Brito, en el mapanahuas de Unguilla, en el mapanahuas del turista, en el molienda del turista, en donde tendremos por primera vez una máquina de espuma y una máquina de colores prácticamente, que por primera vez que se estaría viendo esto en Unguilla, y así mismo, a nivel creo que de todo el Azuay. Tendremos varios de los programas con ellos también, la elección de la reina dentro de los mapanahuas, y así mismo shows artísticos que ofrecen ellos. En las diferentes hosterías, como es Los Lagos, Hostería Bohemia Dreams, Hostería Yasmin, y las demás hosterías también tendremos una programación variada, y algo importante que nos decían los amigos de las diferentes hosterías, que tendrán precios especiales para quienes nos visitan. Eso hemos querido dar a conocer, tenemos un buen acercamiento con el área privada, en este caso con las hosterías de los mapanahuas, y hemos coordinado una pequeña agenda de que nos visiten prácticamente, propios y extraños, en estos carnavales que la fiesta se prende en Unguilla, la fiesta se prende en Lentag, la fiesta se prende en la Asunción, también invitarles a visitar nuestro cerro San Alfonso, si queremos hacer caminata también de aventura en el cerro, en la cara del Inca, en donde tenemos también la caminata de aventura, que es muy bonita, y podríamos disfrutar ahí en estos carnavales. Se han previsto en temas de seguridad, los planes de contingencia, todo está ya elaborado, Jairo, para estas festividades. Sí, efectivamente, cada uno de los mapanahuas tiene ya establecido un plan de contingencia, en este caso, agradecer también a la tenencia política, quien han llevado la coordinación para cada uno de los eventos y diferentes actividades que se van a llevar a cabo en los mapanahuas, en este caso. En el tema de nuestra parroquia, también tenemos ya previsto el tema de seguridad interno, que lo estaremos realizando en nuestra parroquia también. Bueno, y por demás también hacer un llamado a la ciudadanía a que seamos prudentes, seamos consecuentes con las autoridades, para evitar malos momentos que suelen darse cuando hay aglomeración de personas, mucho tráfico en las vías y todo aquello. Efectivamente, hacer el llamado y la invitación a, si es que tomamos también, lo hagamos con mesura, siempre con cuidado, y disfrutemos de estas fiestas que se vienen, yo creo que las fiestas podemos disfrutarlas mejor en familia y siempre sin propasarnos de las bebidas alcohólicas que a veces ocasionan accidentes y lo que es peor, pérdidas de vidas humanas. Entonces, yo creo que el llamado a cada una de las personas a tener control sobre cada uno de los temas del alcohol y las diferentes cosas que puedan pasar. Muy bien, gracias al señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, quien nos ha hecho la invitación para estos carnavales, iniciando desde este jueves, con Jueves de Compadres en la Asunción, el día 23, desfiles, selección de la reina, del Taita Carnaval y más programación, y también a disfrutar del muy bonito paisaje que es de esta parroquia y del clima, sobre todo también en todo lo que es Lentas y el Valle de Yunguilla. Gracias Jairo, estaremos disfrutando entonces con ustedes también todos estos carnavales. Nosotros hacemos una pausa, estaremos con más de Noti Girón luego de instantes. Muchísimas gracias. Gracias.